Las novelas no tienen ningún hecho que falsifique lo histórico. Están soportadas en un gran rigor investigativo. No hay la posibilidad de que se te escape una calumnia. La ficción es esencial, entonces no creo que haya documentos en los que se pueda, por ejemplo, registrar cómo amaban Oliva, cómo sentían Oliva, cómo lloraban Oliva. Esos son elementos que surgen, es decir, de la creación literaria pero que tienen su validez cuando uno ha explorado con mucho rigor las circunstancias de estos personajes. En general ese digamos ha sido un criterio que yo he utilizado para acercarme a mi biografiado, de personas que tengan ese carisma, ese impacto sobre la vida colectiva en nuestro estudio y en ese mismo sentido buscando, buscando entender sus motivaciones íntimas. Entender, es decir, lo que podríamos llamar la psicología y la personalidad. Hay muchos elementos psicológicos, inclusive utilización de categorías psicoanalíticas para aproximar a nuestro personaje. pero lo que ha determinado en buena parte, salvo la novela de Santander, para muchas otras novelas, he sido seducido por el atractivo carismático y personal de estos hombres. Es por eso escrita también sobre Miranda, un personaje extraordinario en muchos aspectos, una vida en que parecía vivir en función de haber sido escrita. Y entonces mi universo es ese, mi trabajo consiste en rescatar a esos héroes con sus virtudes, con sus interesados, con sus naciones, quitándoles el mármol para convertirlos en cárcel, bajándoles del pedestal para que circulen como seres vivos entre nosotros. Entonces en ese sentido, esto le atrega a la novela un gran sabor con personajes, porque estos personajes, cuando los trato y les doy ese aliento literario, son personajes que de alguna manera los rescato del pasado para poderlos existir entre nosotros. Ver esa dimisión humana que a veces no se ve en el mito o que no se ve en el personaje. ¡Gracias!